¿Qué tal gente? ¿Cómo se encuentran? Saludos a toda la plebe, a toda la raza que nos está mirando. Gracias por compartir el video, por darle me gusta, por suscribirte, por seguirnos en nuestra página de Facebook. Muchas, muchas gracias. Y seguimos aquí en una nueva casa. Vamos a trabajar en esta casa de la cual le vamos a instalar una teja que se llama Teja Barcelona. Y pues aquí van todos los chicos trabajando. Toda la plebe se presenta a trabajar y ahí anda el paletas, ahí anda el medallas, ahí anda el cobia, ahí anda el marrito. Ahí anda el supremo, uno de los grandes. Único en su especie, por si no lo sabían. Y bueno, pues déjenme decirles que el agua se acerca, las nubes se están acercando también. Y claro que sí, nos va a tocar mojarnos hoy. Pues hay que darse un doble baño, tres baños. Pero bueno, pues todo sea por entregar esta casa del cual el cliente nos ha dicho que le burge este techo. Y bueno, pues vamos a responderle y se lo vamos a entregar. Bien, 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 bien bonito. Bien chingón, aquí como decimos. Efectivamente, estos son los viajes del oficio. Pues aquí andamos bajo la lluvia, apurándonos, limpiando. Pero vete a ayudarle al Gran Supremo, paletas. Eso es todo. Sin miedo al agua, paletas. Eso es todo. Muy bien. Y llegaste muy tarde, paletas. No, 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 muchacho. Suerte para la próxima. A ver si para la próxima lluvia te pones malas pilas, bro. Misión fallida, men. Pues qué le vamos a hacer. Ya dice uno por ahí que cuando no se puede, pues no se puede. Pero en fin, pues aquí andamos. Vamos a dejar todo limpio. Vamos a recoger todas las cosas para marcharnos. Porque esta lluvia va para largo. Pero déjenme comentarles que la casa quedó muy bien. Luce muy, muy bonita. Ahí les voy a dejar la página de nuestro Facebook. Suscríbete, deja un comentario. Y recuerden que vamos a estar subiendo más videos. Así es que nos vemos para la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.